las preguntas vos mismo te las hacemos porque lo que te voy a preguntar es como te sentís vos a ser patrocinador que empezó el programa Architeb ese uno y la otra es porque confiaste en el programa Architeb, puedes decir porque es un programa nacional un programa totalmente nicaragüense que no es enlatado 3, 2, 1, 0 he apoyado desde su inicio el programa de Architeb porque veo el interés y los deseos de superación que tiene su director Archie Castillo y creo que el programa ha venido haciendo un trabajo cultural muy ameno que lo necesitan los televidentes a nivel nacional, veo como sus reportajes y recorridos que hace a través de las fiestas patronales la hípica los videos muy propios pues de la familia nicaragüense han hecho que el programa Architeb se ha convertido en un éxito de la pantalla chica la otra pregunta ¿qué te hizo? ¿qué confiaste? ¿por qué confiaste? bueno quiero decirle que confié porque en primer lugar está en un canal que va dirigido a los niños a las niñas va dirigido a llenar de sonrisa y alegría a los pequeñitos y además vi como Archie se pasó de trabajar en un programa de 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 arraigo nacional y aventurando que si le iba bien o le iba mal gracias a Dios pues le aceleró las cosas bien y yo siempre he confiado sobre todo por la amistad que tengo yo con Archie Castillo ok